Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Persigue, contiene, el corona se la dejó a Orbelán, Funes Mori media vuelta, Funes Mori media vuelta, la tocó, atención, Rodríguez Saca en el fondo González, ahí está la conexión Reggio Montana, tanto de Funes Mori como de Rodríguez que impactó contra el palo de la derecha Bien inmortal el guardameta salodreño Muy bien, el salvadoreño rechazándola hacia un lado y México es lo que tiene que hacer, apretarlo No tiene nada, con mucho respeto para Salvador, no tiene nada, tiene años que no juegan bien Ni inmortal, ni Honduras, ni El Salvador Ya, 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 inmortal, para, para, hablas poco pero muy duro ¡Remonte de cabeza, gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Ey, tiene en ti el gol que cambia el juego, apareció Moreno! Desde arriba remata con sutileza contra el palo de la izquierda La pelota entra flojita y para al fondo Así que México a los 30, justo a los 30, ya gana con pelota detenida Había tenido cerca de 5 tiros de esquina, Portillo mide muy mal la pelota, ¿no? Está en mejor posición que Moreno, inclusive Moreno tiene que medio buscar la pelota porque no la encuentra, no salta, Moreno no tiene que saltar, está plantado en el piso, gira ligeramente la cabeza y pim para adentro, no era el quinto tiro de esquina, todos tenían remate del equipo mexicano, aquí fue un remate hasta como de tenis, balón El cambio de juego ahora para Alex Larín por izquierda, viene moviéndose ya Enrico Dueñas, llegará primero Néstor Araujo que saca La pelota se va, no se fue, acá avanza Jesús Corona, encuentra por el medio a Charly Rodríguez que tiene espacio, avanza México, ahora dejando con Héctor Herrera la pasada de Gallardo, van con Jesús, viene el ex jugador de Pumas Ahora con Monterrey, enganchando hasta el Chucky Hay falta, dice de Alex Rolandán sobre el Chucky, Lozano será entonces tiro libre para México Y el Chucky Lozano que ha buscado las faltas también, al final termina aguantando un poco la pelota Acá vamos a ver la jugada Ahí la aguanta cuando saca el disparo, también el manotazo, ojo de Roldán, no hay que caer en la provocación, hay que seguir manteniendo la pelota Está lo de Jiménez también, manotazo sobre Larín, ojo porque Jiménez también ya tenía la amonestación Pelota sobre el área, sacaba Moreno, arriba vendrá a pelear Alex Roldán, 5 minutos más en el Cuscatlán Cuando ya también cae la lluvia Acá viene ya tocando otra vez México, el Chaca Rodríguez, aguanta, viene el Chaca Saca el Cata Pelotazo largo, midió mal Marcelo Díaz y acá viene avanzando Raúl Jiménez, sigue Jiménez, línea de fondo Jiménez Cortaba bien Eduardo Vigil, penal dice el árbitro Penal dice el árbitro Qué bárbaro, eh Penal dice el árbitro Penal sobre la hora, dice el árbitro Drew Fisher, hay una falta de Eduardo Vigil sobre Raúl Jiménez Lo indica el árbitro y será penal entonces para la selección mexicana Otra vez toma protagonismo Drew Fisher, el árbitro canadiense cuando vamos a revisar acá la jugada Ahí la barrida, no hay penales, toca la pelota No, 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 si es penal Carlos A ver, si es penal Carlos No toca la pelota nunca Le va a pegar el mismo Raúl Alonso Jiménez Vendrá Raúl Jiménez a cobrar Oportunidad para México desde el manchón Ante Mario González, vamos Mario Vamos Mario González Cuando cumplimos dos minutos en el tiempo agregado Ante Raúl Jiménez, Mario González Vamos Mario Y es el segundo gol de México en el partido Entonces el 2 a 0 Lapidario en el Cuscatlán Así celebra también Raúl Jiménez Y es todo Bueno es todo, manera de cobrar de Raúl Jiménez Sereno Venció por completo también a Mario González Ahí está Se vence también Mario El salto incluido también de parte de uno de los jugadores que mejor le pega Desde los 12 pasos Raúl Jiménez El mismo recibió la falta El mismo cobró Y es el 2 por 0 Señoras y señores México en el Cuscatlán Nos está pegando Van a quedar dos minutos nada más de partido Será prácticamente Para poder ponernos a empezar ya Nelson Y a trabajar también en el siguiente partido Segundos ya en el estadio Cuscatlán Caemos 2 a 0 entre la selección mexicana En un partido que fue complicado de principio a fin En el miedo escénico También nos pasó factura No nos enchufamos No desarrollamos una idea Abusamos del pelotazo Y es una lástima Lo cierto es que Una selección muy joven Y eso es bueno De cara a lo que viene Acá viene Joshua Pérez Engancha a Joshua entre dos Metió el centro a las manos de Memo Choa Que recuesta Se queda con el balón Consume segundos importantes Y la afición que comienza a abandonar También el coloso de Bonserrat Acá vemos la repetición Engañó por completo a Mario González Buen cobro de parte de Raúl Jiménez El 2 por 0 Su juego Trató de mantener la pelota Comenzó a desesperarnos No generamos la presión alta Él sí lo hizo Marcó el pressing Terminó marcándonos también Con los balones aéreos Que había intentado Al final cae uno de los goles Y acá Lastimosamente Un partido En definitiva malo para el Salvador Cuando viene ya tocando Desde el fondo Lisandro Claros Aparece ahora El 20 Senrico Dueñas Amando Moreno Avanza Amando Lo desarmó Héctor Herrera Pelotazo largo Larín Cuando el árbitro indica Que se termina el encuentro Acá en el estadio Cuscatlán La derrota De El Salvador Ante el conjunto mexicano 2 por 0 El marcador final Con goles de Héctor Moreno Y Raúl Jiménez De penal México se queda Con los tres puntos Y sigue en el liderato De esta octagonal De CONCACAF Rumbo a Qatar 2022 Así entonces Los últimos detalles Habrá mucho que analizar Para la ventana de noviembre Donde vamos a enfrentar El 12 de noviembre A Jamaica Y vamos a enfrentar El 16 A la selección de Panamá En el Rommel Fernández Jamaica viene A El Salvador Será importante Replantearse también Varias cosas Nos vamos con Tom Coreas Adelante Tom Gracias Nelson Y Carlos Iraeta Por la transmisión Y el apoyo incondicional De la afición Lamentablemente Perdemos 2 por 0 Ante México Y prácticamente Difícil No imposible todavía Pero poco a poco Estamos cediendo puntos En condición de local Algo que no tendría Que suceder Pero al final Así llegamos Al final de esta transmisión A continuación Viene Noticias 4 Visión Con Alex Pineda Buenas noches Dios tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Si Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará